Continuamos con la información en vivo porque hay preocupación entre los exportadores por la situación económica por la que está atravesando el país. Yerko Evara se encuentra con el presidente de la Cadex. Adelante. Buenas tardes. Estamos en este momento nosotros con un sector muy importante. Estamos con el presidente de la Cámara de Exportación, con el licenciado Osvaldo Barriga. Presidente, con respecto ya a la situación que están ustedes sufriendo como Cámara de Exportador. Bueno, el sector exportador al igual que la mayoría de los sectores, es un sector que está muy golpeado por la situación que estamos viviendo. Entendemos que se está haciendo prevalecer la vida. Y tanto así como en el sector exportador o en Bolivia, también lo estamos viendo a nivel mundial. Primero que nada, precios internacionales, los productos que exportamos están con una tendencia a la baja. Tenemos el sector alimentos que sí más o menos está moviéndose, está haciendo movimiento, están sacando algunas exportaciones. Es difícil conseguir transporte, es difícil manejar la gestión del abastecimiento también de materias primas. Hay que pensar que muchas de las industrias que son exportadoras se abastecen de materias primas o de materias que sirven para el procesamiento de sus productos. ¿Cómo calificar esta situación para el sector exportador? Bueno, venimos de 14 años de mucha dificultad, tuvimos un año 2019 muy politizado y además con los más de 45 días durante el paro y post paro que costó para el sector muchísimo. Pero creemos que trabajando en conjunto medidas que sean acertadas para cada uno de los sectores, en este caso para el sector exportador, podemos lograr que el sector salga adelante. Sabemos que va a haber mucha dificultad sobre todo para las pymes exportadoras, para las medianas exportadoras porque son las que tienen mayor necesidad de oxígeno en este sentido. Bajo esa situación, como cada vez nosotros estamos planteando o haciendo un trabajo específicamente en este sector que va a ser presentado a través de la Cámara Nacional de Exportadores. ¿Cuándo se presentará esto al gobierno? Estimamos tenerlo listo en estos días, hoy y mañana, para poder generar una solución inmediata. Hay situaciones que necesitan solución inmediata y está el post-COVID, el post de la cuarentena que es lo más importante para nosotros. Algo que es importante, si es que se puede, por favor, el trabajo que están realizando ustedes, ¿es a medias, de forma regular en estos días? El sector exportador está trabajando a medias, está trabajando a medias, intentando moverse lo más que se puede, pero estamos trabajando a medias. Muchísimas gracias, entonces, las palabras del presidente de la Cámara de Exportación con respecto al trabajo que ellos vienen realizando. Y como ha manifestado, van a presentar una carta al gobierno en las siguientes horas.